Ya, voy a hablarles del instrumento socavón de cuatro cuerdas Socavón de cuatro cuerdas Socavón de cuatro cuerdas Porque hay el toque socavón que se puede hacer en la mejorana Este es el instrumento más propio de nuestro país Él fue primero que la mejorana La mejorana surge a partir de él Que podemos llamarle el padre de la mejorana La mejorana viene a ser la hija de él Muy bien Porque los tocadores al querer buscar más sonido Le añaden una quinta cuerda al instrumento Que posiblemente de ahí viene el nombre de mejorana Claro El esposo, el hombre arregló el socavón, le puso cinco cuerdas Y le dijo, wow, esta guitarra suena mejor a la esposa Este instrumento lo hice yo copiando el molde del socavón de mi maestro Gabriel Villarreal Porque pues aquí no había socavones para El único socavón que yo conocí fue el de él Ok, muy bien Y él representa la figura del hombre Por eso es que es más ordinario, más grueso Más grueso Muy bien Pero el sonido es más agudo No puede ser Es más agudo el sonido Es más agudo Hágan una demostración para él Voy a demostrarle con una gallina zarrate Ok ¡Gracias! 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 Y tiene otra característica Ajá, ¿cuál es esto? Que el golpe o rasgueo es contrario al de la mejorana Cuando la mejorana se rasguea Dos abajo, uno arriba Este se rasguea Dos arriba y remata para abajo Esa es la particularidad Del socavón Muchas gracias profe Muchas gracias